Vista nublada y cansada, este remedio natural es para ti. Úsalo solo con tres ingredientes. ¿Sientes que se te van las luces o es borroso o empañado y ya no sabes qué hacer? Hoy te enseñaré a hacer un remedio muy natural que te ayudará al 100%. Así que no te pierdas ningún detalle de este paso a paso para que lo hagas hoy mismo. Si amas estos remedios naturales, escribe tres ingredientes para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos enseguida. Vamos a usar la cúrcuma y usaremos una cucharada. La cúrcuma o curcumina tiene propiedades con muchos beneficios para la vista. ¿Con qué nombre se conoce esta especie en tu país? Vamos a colocar a calentar una taza de agua. Solamente tiene que estar tibia, no la vamos a poner a hervir, ya que esta es una bebida que hay que tomarla enseguida para poder aprovechar todos los nutrientes que los ingredientes nos aportan a los ojos. Mientras el agua se calienta, vamos a usar el jugo de media naranja. Este remedio natural es muy bueno porque ayuda a disminuir la degeneración macular. Y la naranja, gracias a su alto contenido en vitamina C, proporciona la fabricación de colágeno, que a su vez ayuda a la masa gelatinosa que se encuentra en el cristalino y la retina del ojo. Rápidamente, el agua ya está caliente, así que la colocaremos en una taza y procedemos a echarle la cúrcuma, una cucharada que habíamos reservado y el jugo de la naranja. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo es para Berta Centeno, desde Guayaquil, Ecuador. Para Diela Guzmán, desde Tolima, Colombia. Y para Berta Morales, desde Morelia, México. También estaremos usando el jugo de medio limón, pero si tu limón no tiene mucho jugo, le puedes echar el limón entero. Cuando empiezas a tomar este remedio natural, vas a quedar muy satisfecha, ya que no solo aporta beneficios a tu vista, sino también al resto de tu organismo. Tanto la naranja como el limón son ricos en vitamina C, que muchas veces no consumimos a diario. Así que siempre es bueno darle un empujoncito o ayuda a nuestra vista, para que ésta se regenere y no se desgaste ni se esfuerce. Ya que tenemos el jugo de limón listo, también lo vamos a agregar a nuestro remedio natural. Siempre es muy importante cuando usamos cúrcuma, ésta tiene que ser activada con pimienta molida o cayena. Le vamos a agregar solamente una pizquita. ¿Cómo se le llama esta pimienta en tu país? Rápidamente, el otro ingrediente es una cucharada de miel de abeja. Ésta, aparte de sus propiedades, también le aportará un sabor agradable a este remedio natural. Y de esta forma ya está listo. Esto lo debes tomar en ayunas y solo vas a preparar la cantidad a tomar ese día, ya que no se puede guardar porque se pone amargo y pierde sus propiedades de cada ingrediente. Así que lo preparamos y lo tomamos. Te doy las gracias por ver hasta el final. Dios me los guarde y me los bendiga grandemente a todos ustedes y sus familiares.